Una cosa que preguntamos aquí mucho, ¿tienes alguna manía, algún tic o alguna... algo que hagas siempre antes de currar? Sí, o en tu vida. O en tu día a día. O sea, hemos preguntado mucho por... ¿hay gente que tiene manías más raras? Sí, o suplicaciones, o... Nos juzgamos. Tengo una manía tristísima, que es ahora hacer la cama. Eso es como manía ya de rollo... de millennial, pero incluso antes. Claro, pero sí, pero como de hacer la cama megapro. O sea, es increíble lo bien que hago la cama. ¿Es el dobladillo de lo que es la almohada y todo? Hago el dobladillo de la almohada, el de la sábana, o sea... ¿Hotel? Cama de monja, sí. ¿Viene pequeña? No, de hace unos meses para acá, porque me dijeron que era bueno para la salud mental, entonces dije, voy a tope. Hay un tuit muy bueno de eso, que en cuarentena una chica puso un tuit de... Os recomiendo de verdad, tal, para no agobiaros, vestiros de calle, aunque estéis en casa, tal, en cuarentena. Y dijo uno, pero ¿para qué si estoy en casa? Dice, no, es para que no te agobies. Dice, pero ¿para qué me agobies si estoy jugando al fin? No, pero es verdad que lo de la cama es muy típico. Dicen que es como, si tú te levantas y haces bien la cama, ya empiezas el día haciendo algo bien. Es como que, ya empiezas bien. Sí, igual es por eso, ¿no? Me tocan los cojones, ¿sabes? Me tocan los cojones, pero muchos libros lo dicen. No, te lo compro, pero me tocan los cojones, ¿sabes? Porque yo soy una persona que me gusta, en medio del día, tumbarme en la cama, ¿sabes? Claro, pero yo también. Tumba hecha, en plan, ya, pero ya te la has jodido. ¿Vuelves a hacerlo? Es como que has hecho algo bien y la has jodido. Sí, yo la vuelvo a hacer, claro. Es que sí, me refiero, yo estoy enfermo. O me tumbo como encima, o me tapo con otra manta, o duermo la siesta en el sofá. Pero, pero para mí es una, o sea, está guay porque hago la cama muy bien y cuando la veo me da mucho gusto lo bien hecha que está. Pero luego, tío, es como, no puedo dormir tantas siestas como me gustaría. Joder, tío, que esa manía sea la manía más tucha, bueno, bastante normal. No, yo que sé, y luego, no sé, muchas manías como de, me echo las cartas siempre antes de un proyecto para ver si me va bien o me va mal. ¿Sí? Sí. ¿Te auto echas las cartas? Sí, me las auto echas, eso no se puede hacer, pero yo me las hago. Se te trampas el destino, ¿no? Claro, siempre sale lo que quiero. Siempre sale lo que me espero. Repite hasta que salga. Como que nunca me llevo sorpresas. Y también depende un poco, si de pronto pienso que el personaje tiene una manía, pues las hago. Y cosas, o sea, si pienso que el personaje tiene que hacer ciertas cosas, pues las intento hacer yo en mi día a día por ver. Porque cuando, por ejemplo, te dan un personaje, te hacen un, te lees el guión, te hacen un briefing del personaje. ¿Tú le sueles dar muchas capas más de complejidad o dices, vale, lo interiorizo y venga, vamos a sacarle cositas? Depende. O te lo dan hecho, en plan, de ahí, este tío... Es que depende un montón. Sí. Es que nunca es igual. Hay veces que me apetece trabajar menos y digo, venga, me lo voy a llevar muerto. Voy a hacer lo que pone y ya está. Y otras veces que digo, hostia, esto me interesa y voy a aprender de aquí. Y ahora, por ejemplo, me voy fuera a grabar una serie. Y entonces es como, hay un montón de cosas que no sé de ese mundo y que las estoy aprendiendo y que estoy como investigando a saco y me lo curro más. Depende. Si me gusta mucho el papel del personaje, me voy a meter a full. Y si me gusta poco y lo estoy haciendo por dinero, pues lo hago por dinero y lo hago menos. Ya. Sí. Y si me gusta mucho el papel del personaje, me gusta mucho el papel del personaje.